Hola a todos, estamos comenzando Viva Misiones y como siempre lo hacemos desde algún lugar lindo de la provincia, en este caso el Salto Capiobí. Iniciamos el mes de abril luego de una intensa Semana Santa con muchas propuestas y con actividades que continúan ocurriendo los fines de semana y que van a tener lugar en los próximos meses inclusive, porque se vienen eventos muy pero muy importantes. Todo esto y muchísimo más vas a descubrir hoy en Viva Misiones, porque tenemos muchísimas propuestas para compartir durante la media hora que dura nuestro programa, en Canal 12. Seguimos nuestra visita por Córdoba Capital, provincia que estuvimos recorriendo hace pocos días nada más con las cámaras de Viva Misiones. Y en este caso una recomendación, un lugar ideal para quedarse en la capital de Córdoba tiene que ver con un hotel que ofrece además las comodidades de un apart ubicado en pleno centro de la ciudad. Muchas gracias a Cristian, a todo el equipo del On Apart Hotel en Córdoba. En Apart Hotel en este momento estamos en pleno Nueva Córdoba, en pleno centro de Córdoba. Sí, en la calle San Lorenzo al 163. Córdoba ha crecido muchísimo en tipo de público últimamente. Empezamos con lo que era turismo corporativo y hoy el turismo internacional ha crecido muchísimo. Turismo médico, turismo de estudio. Tenemos una propuesta para cada tipo de cliente. On Apart, el nombre lo dice, es un hotel design. Nos concentramos un poquito en lo que es el diseño. Pero tenemos una línea que define la marca que es la simpleza. Nos gusta el diseño, nos gusta el arte, van a haber pequeños detalles, pero siempre desde el valor del arte, de lo que representa y no del costo monetario. Nosotros nos vamos a esa línea de simpleza. Partimos una frase que la van a ver muchas veces en el hotel, que es una frase de Leonardo da Vinci, que dice que la simpleza es la mayor sofisticación y esa es más o menos la línea que intentamos mostrar. Este es el sector del lobby del hotel junto con la recepción. Tenemos algunas habitaciones aquí abajo, oficinas también. Acá es, digamos, donde comienza lo que es la experiencia. Alquiler de oficinas, tenemos dos oficinas que alquilamos. Como les decía, el turismo corporativo en Córdoba es muy fuerte. Las oficinas se alquilan para reuniones. Tenemos oficinas desde 12 personas hasta el suma abajo, que soporta hasta 30 personas. Se utiliza muchísimo para cursos, capacitaciones, reuniones pequeñas. Tenemos oficinas para dos o tres personas también, para reuniones privadas. Turismo corporativo, por lo menos en lo que es el hotel, que representa un 40% de nuestra ocupación. En Córdoba es altísimo. Córdoba está creciendo muchísimo, posicionándose a través del Buró de Eventos y Convenciones de la provincia. Como segundo destino de convenciones, estamos recibiendo congresos muy grandes. Un congreso de lengua que a nivel mundial va a ser increíble el año que viene. Ambas provincias tienen muchísimo para aprender una de la otra. Córdoba hace un tiempo, ya que está posicionada en turismo corporativo. Y ustedes en turismo de ocio son palabra mayor en Argentina. Así que creo que con estas nuevas relaciones se están estableciendo. Podemos aprender un montón. Con consejos, principalmente la capacitación de la gente. No es el mismo tipo de turismo. Hay que capacitarse para saber recibirlo, atender a los tiempos que manejan, que son totalmente distintos a lo que maneja alguien que está de vacaciones. Las conexiones, no solo conexiones terrestres, aéreas, también conexiones digitales. Demandan muchísimo, muchísimo lo que es una buena conexión a internet, una buena disposición de tecnologías. Creo que eso es la base y ahí para adelante. Estamos ahora en lo que es la suite Prestige, una de nuestras mejores habitaciones. Verán, 100% decorada. Con una cocina ya la vamos a recorrer bien a la habitación, pero sumamente equipada, con una conexión a internet dedicada. Sí, digamos, tiene una conexión propia de este departamento. No se comparte con otras habitaciones ni nada. La van a ver equipada con todo. Cocina completa, horno microondas, horno eléctrico, tostadora, sanguchera, pava eléctrica, cafetera, juguera, licuadora. Esta habitación, sí, la ocupan, sobre todo, directivos de empresas, gente que tiene estadías largas. Tiene, como verán, un espacio para reuniones bastante privado. Estamos en la terraza de la suite Prestige. Podrán ver con la vista que tenemos, representa fielmente lo que es la ubicación que tenemos. Estamos en el corazón de Nueva Córdoba, que es la parte nueva del centro, ya no tan nueva, hace varios años que ha ido creciendo. Pueden ver de acá la cúpula que se ve, es la cúpula de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia conocida como Los Capuchinos. Pueden ver lo blanco que se ve allá, es El Buen Pastor. El Buen Pastor es un paseo, es una ex cárcel de mujeres, remodelada, quedó solamente la parte de la capilla. Estamos, bueno, en el punto neurálgico de lo que es la movida cultural. Estamos a cinco cuadras de varios museos. Estamos a cinco cuadras de la plaza central de lo que es Catedral y Cabildo, Manzana Jesuítica. Y estamos en donde está toda la movida de Córdoba. También zona de bares, zona de Güemes. Bueno, estamos ya cerrando esta nota donde debe culminar cualquier día de alguien que pasa por On Aparts, en la pileta, en la zona de relax del hotel. Estamos en el nivel menos uno de On. Por eso para arriba van a ver todo lo que son las habitaciones con vista a la piscina. Y bueno, agradecer la visita de ustedes. Mandar un cariño a toda la provincia de Misiones. Me une un vínculo familiar muy, muy fuerte con Misiones. Así que los llevo siempre en el corazón. Y hacer extensivo el saludo a la gente de Corrientes, gente de Paraguay y de Brasil, que siempre son muy bien recibidos aquí. Y bueno, invitarlos simplemente a que vengan a conocernos y a disfrutarnos no solo del hotel, sino de Córdoba, que tiene muchísimo para ofrecer. Y bueno, qué mejor que estar ubicado en el centro de Córdoba que estar en On Aparts. ¡Suscríbete al canal! Estamos en San Ignacio, a 150 metros de la salida de las reducciones de San Ignacio. Estamos en la hostería Montez. El hospedaje Montez tiene pileta, tiene una piscina, las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV por cable, todas tienen su baño privado. Y el desayuno está incluido en el precio. En Puerto Rico, Agropecuaria Misiones. Maíz por kilo y al por mayor, semillas, sal, legumbres, alimentos balanceados. Agropecuaria Misiones. Todo para tus mascotas. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio. En Puerto Rico. Agropecuaria Misiones. Agropecuaria Misiones. Gracias.